Ford presentó esta semana en un evento privado al nuevo SUV grande de la marca, el Expedition, que para 2018 ha sido renovado por completo. Un nuevo chasis es la base de este Expedition, que cuenta con una carrocería de aluminio que le permite pesar menos que el actual modelo, a pesar de contar con más equipamiento, que incluye 40 nuevas tecnologías, entre las que hay que destacar el sistema de estacionamiento automático. En la parte mecánica, el Expedition cuenta solo con el motor V6 3.5 litros EcoBoost con el sistema de arranque y parada automático, unido a una transmisión automática de 10 velocidades. Para el momento en que se ponga a la venta, estará disponible con tres niveles de equipamiento. ¡Gracias!